Música Cuando tú fuiste chamasquito, tú le hiciste un desacazo La tita me mira y yo la miro, sabes que no cojo esa Tú estás, tú estás loco, eh Esa, 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 no cojo Tírame, tírame, tírame el líquido Esa, esa, no cojo Tírame, tírame el líquido Dale mami, me gusta como lo monea Dale mami, me gusta como lo monea Dale mami, me gusta como lo monea Dale así, subí un pie No, 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 no y la 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 y la y el rango banda 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 la funda soy yo tú no sabes con quién ando seguidores la y la y la y 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 Eh, miren ustedes, sí, ustedes mismos, respeten los rangos